¿Por qué no levantas tus manos ahí en tu lugar, donde tú estés en tu hogar, junto con tu familia? Quiero invitarte a declarar este canto con fe sobre tu casa, sobre tu familia y sobre las naciones de la tierra. Levanta tus manos ahí en tu lugar, vamos. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, 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 bendiga ¡Amen! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!